y el 3% de alcaldías que nos están participando. Por esto, la ministra de Salud hizo un llamado a los gobiernos locales a comprometerse con la salud de sus pobladores. Para pedirles a los señores alcaldes y consejos municipales que colaboren con el Ministerio de Salud a nivel local en el tema de la fumigación, eliminación de criaderos, levantar algunos problemas de escombros, etc., que ellos puedan participar para evitar porque la lluvia se avecina. La titular aseguró que se mantiene la cifra de dos personas fallecidas por el virus, nueve aún en auditoría médica a espera de confirmación. Pero dijo que las cifras a nivel regional son alentadoras para el país, ya que en El Salvador existen 7.642 posibles casos de dengue, Honduras tiene 18.988 y Guatemala 5.610, pero con mayor número de muertes a causa del zancudo transmisor. El problema con Guatemala es, no sé qué estará pasando, pero tienen más cantidad de muertos ellos, ¿verdad? Probablemente no se activaron a tiempo, no les sabría decir, no hemos tenido comunicación con la unidad de vigilancia sanitaria de ellos, con quien sí hemos tenido muchas comunicaciones, con los hermanos hondureños, con la vigilancia sanitaria epidemiológica de ellos, porque la situación es muchísimo más grave, es todo el país, son todos los estados de Honduras que están afectados. Y ante la epidemia del virus, sin sitial en Costa Rica, la funcionaria dijo que ya se están previniendo oportunamente, y hace un llamado a la población a acatar recomendaciones para evitar que el virus entre al país. Prevención, o sea, el uso de mascarillas, el aislamiento y la consulta inmediata ante los primeros síntomas, esto tiene que ver con problemas respiratorios, y es muy fácil la prevención, una mascarilla hace la diferencia. El virus sin sitial es un microbio que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los niños pequeños. Usted podría contraer el virus si una persona contagiada estornuda, tose o se suena la nariz cerca de usted. Si toca, besa o estrecha la mano de alguien infectado. Si se toca la nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado por el virus como un juguete. Por ello, es recomendable acatar las instrucciones de expertos en salud. Para El Noticiero, Lidia Magaña. Los casos de sospechas hay alrededor de casos sospechosos.